Gracias. Esta canción se llama Deja de estudiar que existe. Si la grabamos hace unos años ya en la gallega. Y nunca la tocamos en directo así con piano y voz. Es la primera vez que la hacemos. Con la mirada de un niño te observo. Sentado frente a ti inocente te creo. Con los ojos cerrados imagino tu sonrisa. Y acariciando tu espacio te convierto en mi secreto. Y con los labios sellados por el acre de los tiempos al no haber sido besados son solo rojo en el lienzo. Con la luz apagada disfruto de tu reflejo. Mientras diseño tu espalda cobra vida tu cuerpo. Y déjame soñar que existes permíteme existir en tus sueños. Que nuestras voces Que nuestras voces callen para que hablen nuestros cuerpos sin palabras tan solo con gestos Que mis manos sean los ojos y tus caricias miradas que se lleva el viento Con el alma cansada y sin apenas aliento se hace duro Se hace duro el camino y mayor el deseo de cruzarme contigo de drogarme con tus besos que colme en este vacío hagamos que entre nosotros muera el silencio y déjame soñar que existes permíteme existir en tus sueños. Que nuestras voces callen para que hablen nuestros cuerpos sin palabras tan solo con gestos que mis manos sean los ojos tus caricias miradas que se llega el viento Deja Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!